Música 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 Otra oportunidad para el equipo flotante en la carrera del coreback por el lado izquierdo. Segunda oportunidad, 11 llaves por avanzar nuevamente en la carrera número 15 por el centro. Tercera oportunidad, 10 por avanzar. Tercera oportunidad, 10 por avanzar. La carrera número 11 y es detenido detrás de la línea de golpeo. Primera oportunidad para Leones Cuernavaca. Primera oportunidad para el equipo de Leones Cuernavaca. Tiene la carrera del número 14 por donde hacia la banda izquierda. Segunda oportunidad, solamente una izquierda por avanzar. La carrera número 14 es incompleto. No levanten, no levanten. Pase lateral, número 13 es incompleto. Tercera oportunidad Número 14, sin completo Cuarta oportunidad Una yarda media por avanzar para el equipo de Leones En el pase número 11, sin completo Primera oportunidad para el equipo de Guadalajara Primera oportunidad para el equipo de Guadalajara Viene una carrera por el centro, número 11 Segunda oportunidad Ocho yardas por avanzar Viene la carrera número 15, por el lado izquierdo Hay un pañuelo Segunda de largo Para el equipo visitante Tiene un centro largo ¡Vaya! ¡Hola! Primera oportunidad para Leones Cuernavaca Un pase largo Es completo Anotación para el equipo de Leones Cuernavaca Tiene el punto extra para el equipo de Leones Tiene una carrera por el lado derecho El punto extra es Bueno, para el equipo de Leones Bueno, hay un castigo Tiene un kick-up Tiene un kick-up Por parte de Leones Por avanzar Por avanzar Por el equipo de Guadalajara Tiene una carrera por el centro Número 23 Y es Primera y gol para el equipo de Tecos Primera y gol para el equipo de Tecos Nuevamente una carrera por el centro Tiene una carrera por el centro Segunda y gol Y hay una Por la suelta Viene la carrera Número 23 Por el lado derecho Va ahí Pañuelo Segunda y gol para el equipo de Tecos Tiene la carrera de coreback por el centro Tercer y gol para el equipo de Tecos Es interceptado por el número 14 Leones Cuernavaca Primera y gol para el equipo de Leones Viene la carrera número 23 Por la banda derecha Aquí está Anotación para Leones Cuernavaca El punto extra para Leones El punto extra no es bueno para Leones El equipo de casa Tiene el chico por parte de Leones Recibe número 12 Por parte del equipo de Tecos Viene caso en el centro Primera oportunidad para el equipo de Tecos Tiene la carrera número 15 Por el lado izquierdo Segunda oportunidad Cinco por avanzar Para el equipo de Guadalajara Nuevamente Carrera número 15 Por el centro Tercera oportunidad Dos yardas por avanzar Cuarta oportunidad 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 Segunda oportunidad nuevamente, la carrera número 15 por el lado derecho. Segunda oportunidad, nueve por avanzar. La carrera número 12 y es detenido detrás de la línea de golpeo. Segunda oportunidad, nueve por avanzar. Viene la carrera, viene número 12 por el lado derecho. Inicia el tercer cuarto con la patada. Recibe número 13 por parte del equipo de Leones. Primera oportunidad para Leones, Cuernavaca. Un pastelado es completo y primero y diez para el equipo de caza. Primera oportunidad. Tiene la carrera de Core Bac por la banda derecha. Tiene el punto extra para el equipo de Leones. El punto extra es bueno. Ahora sí viene el punto extra para el equipo de Leones. Leones tiene un pase. El punto extra no es bueno para el equipo de Leones. En el Pico, por parte de Leones, recibe número 57 por parte del equipo de Tecos. Tiene la carrera de Core Bac por la banda derecha. Tiene la carrera de Core Bac número 11 por el centro. Segunda oportunidad, cuatro yardas por avanzar para Tecos. Viene nuevamente la carrera de Core Bac por el lado derecho. Tercera oportunidad, seis yardas por avanzar. Viene nuevamente la carrera de Core Bac por la banda izquierda. Viene nuevamente la carrera de Core Bac por la banda derecha. Primera oportunidad para el equipo de Leones. Viene nuevamente la carrera de Core Bac por la banda derecha. Viene nuevamente la carrera de Core Bac por la banda derecha. Nuevamente carrera del coreback por el centro, tercera oportunidad, tres yardas por avanzar, tiene la carrera número 15, cuarta oportunidad, cinco por avanzar, nuevamente carrera del coreback. Primera oportunidad para Leones, primera oportunidad para Leones, Tiempo fuera por parte de Leones, primera oportunidad para Leones, la carrera del coreback por el centro, segunda oportunidad, seis por avanzar, el pase largo es casi interceptado por el equipo de Guadalajara, tercera oportunidad, siete por avanzar, nuevamente el pase largo, número 14, incompleto, segundo partido, Gram cada uno de los dirigentes. Cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad. Zapas. ¡Gracias! de despeje primera oportunidad para el equipo de pecos en la carrera de corregada por el lado izquierdo detenido detrás de la línea de golpeo segunda y largo para el equipo de pecos nuevamente la carrera del football por el centro tercera y largo nuevamente la carrera número 15 por el centro la carrera número 14 la carrera número 14 nuevamente por el lado derecho segunda oportunidad once llaras por avanzar nuevamente la carrera y nuevamente y nuevamente la carrera número 15 en un ciclo intermolio tercero y nueve por el lado derecho y nueve 15, 10 hecho... 4, 5. El guy… y el pastel… ¡Completo, qué bonito, 1er y diez para el equipo de leones! Primera oportunidad, tiene pase completo, Leones-Cuernavaca, primero y bien. Primera y gol para el equipo de Leones. Tiene un pase, número 12, incompleto, segunda y gol, tiempo fuera para Leones. Segunda y gol, viene el rol del coreback, lado izquierdo. Tiene pase número 23, es completo, y anotación para el equipo de Leones. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!